me siento como mira yo creo que a mí me va a contar una esquina que no sea el barrio mío ni este barrio de los ríos para yo buscarme un viejo como que para estar con él que se yo pero para tan que sea compañía y qué requisito tiene que tener un hombre para estar contigo tratame bien mantenerme y eso es lo que yo no y que me dé cariño porque el hombre que no me da cariño que para su pueblo porque yo soy así porque no sirve no sirve tú no me da cariño tú no me da amor venga el otro otro bueno de una vez una diablo no nos doy tres y 2 a usted es un hombre que no quede aquel me de los ríos o el barrio mío que sea de santiago de de mis aguaneras una pregunta porque tiene que tú entiendes que tiene que ser de santiago porque los son buenos y los imágenes dan comida alguno que comía más pecado y más vaina de marico que diablo una pregunta es cierto de que el comer mucho marico oye esta desgracia como es mi madre y en santiago y perú pero comía mucho marico claro mi hermano pero de monte cristo y yo vivía con mi papá lo conocí bebiendo en una barra hablamos un día llegó usted me quiere acompañar a beberme una cerveza como un mamá huevo usted me quiere acompañar y ahí comencé yo a mamá le huevo a perú a perú el mismo día que no conocimos rapán el mismo día o sea que tú no queriendo la comida tu tránsula está fría no porque el pajarito yo lo quería echarle mano en plato ¿qué voy a ver tú le dices? ¿el vigañuelito? el vigañuelito el pobre que Dios lo haya perdonado mi pobre vigañuelito nada más de carita pero de huevo ay mi madre entonces Luisa tú el primer día que lo conociste te fuiste a comer de una vez de una vez de ahí de la barra nos fuimos para la Duarte en un hotel de El Paso a rapar tú y él así mismo y el borracho y el borracho era más tetero que el diablo ay 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 el nada más borracho que el diablo que te estás que tan buena coña decía si es mamá huevo coña digo no tú me la despegas que son tuyas por un poco usted la despegas no nada bueno no pero Perú era un diablo según yo tengo entendido Luisa Perú era bueno coño pero era muy cuerno pero yo no le pareaba a los cuernos porque yo la pegaba también no importa a mí ¿tú le pegabas a los cuernos también? yo sí oh Dios corazón mío toda la gente lo que contigo te quiere Luisa que dice esa figura coño ay esa boquita ya tú sabes